Luego del voraz incendio que ocasionó la estación de gasolina del corregimiento de Capurganá fue totalmente controlado por la comunidad y la fuerza pública. Los bomberos voluntarios de Acandí llegaron al lugar y en estos momentos se están haciendo las investigaciones pertinentes para conocer las causas de este lamentable hecho que dejó pérdidas en esta estación de gasolina del corregimiento de Capurganá. Gracias por ver el video.